Siempre tienen la potestad de hablar con quien quieran, siempre, siempre. Se viene ahora Cerro Largo, tocando la pelota por la derecha, minuto 50, 5 minutos tenemos del complemento, viene el centro al medio, lo tiene Cerro Largo, está el primero, gol, honesto, gol! Gol, Arachal, una jugada que empezó sobre la derecha con una falta que tuvo ley de ventaja, Villar levantó la cabeza y dijo, ahí va la bocha, ahí va la bola, Oneto solo, solo Oneto, en la puerta del área chica ante una Roabarrena vencido en el piso, patea el tablero Cerro Largo y a los 6 del complemento, en este partido de ida de la sudamericana, da el batacazo, Cerro Largo 1, Wander 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Sorpresa en el Viera, cuando hablábamos justamente de lo politizado que está el fútbol, llega este gol de Cerro Largo, una jugada que se inicia por el sector derecho, la inicia Adolfo Lima, habilitando y poniendo a correr a Villar, el centro justo, medido, desacomodada la defensa de Wander, se tira García, no llega y solo de cara a de Arroabarrena recibe Oneto que pone la apertura en el marcador. Y lo celebra Leandro Oneto, se abraza con Adolfo Lima, respira Danielo Núñez que se vino elegantísimo al par que Viera de tragedia. El centro viene Wander, es el cabezazo. Gol, 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 el bohemio Hernán Rivero en las alturas. Un centro desde la derecha con mucha rosca y mucha dosis de veneno. Rivero se soltó para cabecear con el parietal izquierdo y esta vez sí, para vencer a Lucero Álvarez que voló y terminó atragantado con la cara interna de la red. Señoras, señores, se hace justicia por lo que fue el segundo tiempo. Wander se empata. Wander 1, Cerro Largo 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Primero comparto con Leo, se hace justicia con lo que ha sido el trámite del partido. Wander que tanto lo buscó, que tanto fue por el empate, lo encuentra en esta acción de pelota quieta. Reiteradamente Wander fue por arriba y lo encontró en esta oportunidad. Una falta innecesaria de Cerro Largo justamente en su salida. Y la fórmula de Wander, un centro y el cabezazo de Rivero en esta oportunidad, solo venciendo la resistencia de Lucero Álvarez. Y locura en el grito del jugador bohemio Hernán Rivero, que lo fueron a abrazar todos sus compañeros titulares y suplentes. Me imagino que viene brava para Christian Tizón, para el jugador de Cerro Largo, el barbaridad de Don Daniel. El centro y el medio lo tiene Wander, está, 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 está y gol. Gol. Gol de Wander, Diego Riolfo. Gol de Wander, Diego Riolfo. Una pelota que recuperó Wander por la derecha. El centro al medio. Hicieron dos, tres toques dentro del área grande. Imperdonable para Cerro Largo. Y la última vuelta de la jugada la tuvo Riolfo, que abrió su zapato derecho con cara interna, le rompió el arco a Lucero Álvarez. Y Riolfo da vuelta al partido y Wander pisa fuerte en su casa, saca ventaja. Wander 2, Cerro Largo 1. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y al margen de los errores de Cerro Largo, este es un premio al no bajar los brazos, un premio a la insistencia y un premio al jugador que dio vuelta al trámite del partido. A Diego Riolfo, que es justamente el autor del gol. Wander se enventaja aquí en Elviera, justo con lo que ha sido el trámite del juego. Y lo grita con todo. Diego Riolfo se enloquece. Kevin Rolón, Daniel Carreño en el banco de suplentes. Es locura en el festejo en este equipo de Wander que se acostumbra en este campeonato y también en la suma sudamericana a dar vuelta a los partidos en la hora.